Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en el municipio de Loro, en este pueblo mágico, en este inicio de año. Y primero quiero iniciar deseándole muchísimo éxito a Ruth Salazar, la presidenta municipal, que acaba de iniciar su periodo hace cinco días exactamente, y decirle que me da mucho gusto que juntos vamos a trabajar por el bien de las familias de Loro, para ayudarle a las familias de esta región del norte, del Estado de México, este bello municipio, y desearle mucho éxito en su gestión, en su administración, y decirle que cuenta con nosotros para trabajar de la mano. Gracias por recibirnos. Además, en este evento, el día de hoy, me da mucho gusto que están entrando por acá algunos del personal de salud, los habían dejado afuera, doctor, atendiendo, seguramente atendiendo, pero quienes no están atendiendo sus consultorios creo que ya se vinieron para acá. Me da mucho gusto, porque pues hoy siempre la salud se valora muchísimo, pero hoy más que nunca, a lo largo de estos últimos dos años, que han sido casi dos años muy complicados en la parte de salud, más valoramos todavía el trabajo que hacen las mujeres y los hombres que se dedican a atender de la salud de las familias, y por eso me da mucho gusto también en este inicio de año agradecerles y reconocerles ese gran esfuerzo, el que hacen todos los días, el sacrificio, el trabajo, la dedicación para ayudar a la salud de las familias mexiquenses, para salvar vidas, para atender a las personas que requieren pues alguna necesidad de salud y por ese gran esfuerzo que hacen para apoyar a las familias del Estado de México. Muchísimas gracias y hoy quiero empezar también dedicándoles un aplauso, un reconocimiento a todo el personal del sector salud. Gracias al director, a las enfermeras, a los doctores, a las trabajadoras, a las TAPS también, a las vacunadoras, a todas las que nos ayudan en las campañas de salud, en las jornadas, y a quienes atienden en particular el día de hoy en este centro de salud aquí en El Oro que estamos entregando. Y me da mucho gusto que además hagamos entrega de este centro en un programa de rehabilitación que hemos estado impulsando a lo largo de todo el Estado de México. Lo decía el secretario de Salud hace un momento, el 80 por ciento de las enfermedades se resuelven en el primer nivel de atención, en los centros de atención primaria a la salud. Ahí es donde se resuelve la mayoría de las enfermedades, el 80 por ciento. Y por eso hemos impulsado un programa para dejar en buenas condiciones, para equipar, para rehabilitar, para construir también, para tener el abasto necesario y el personal médico necesario para atender en los centros de salud que tenemos en el Estado de México. Tenemos mil 221 centros de atención primaria a la salud o centros de salud en el Estado de México. De esos, hemos rehabilitado con el día de hoy el que estamos entregando, 522. Y nuestro compromiso es rehabilitar todos. El 100 por ciento en el próximo año y medio tenemos que estar terminando el rehabilitar los mil 221 centros de salud para dejarlos en buenas condiciones, con el equipo necesario, con los insumos para que quienes trabajan aquí los puedan atender, con el medicamento necesario para atender a quienes requieren sus medicinas, que hemos estado viendo cómo, pues sí, había un rezago en los meses anteriores, ha habido un rezago sobre todo en medicamentos crónicos, para padecimientos crónicos. Y hoy en día ya iniciamos, ya empezamos a recibir este medicamento que entrega la federación para ayudarnos a tener el abasto de las medicinas en los centros de salud y que no haya falta de medicamentos. Vamos a seguir impulsando y a seguir trabajando muy de cerca del gobierno de México para tener este abasto que necesitamos y para cubrir las necesidades básicas que tenemos en la parte de salud. Y por otro lado, también me da mucho gusto que nos acompañen nuestros diputados federales, Gustavo Cárdenas y Ricardo Aguilar, que son 12 personajes muy queridos de esta región del Estado de México y que además siempre han estado pendientes en las distintas responsabilidades que han tenido tanto del Estado de México, pero en particular de esta región a la que hoy en día representan como legisladores federales. Y desde allá nos ayudan, porque desde allá también nos ayudan a que podamos impulsar todo ese tipo de programas, por ejemplo, para fortalecer los servicios de salud, nos apoyan desde la Cámara de Diputados para poder hacerlo. Y por eso el día de hoy les agradecemos que nos acompañen. Muchas gracias, querido Ricardo, querido Gustavo. Muchas gracias a los dos, les agradecemos por su apoyo. Muchas gracias. Un aplauso para los diputados, por favor. Y también ahora es importante que podamos hablar del avance que llevamos para atender los padecimientos causados por el COVID. Hemos visto, y hay que reconocerlo, cómo ha habido un incremento de casos en los últimos mes y medio, yo diría aproximadamente, a raíz en especial de la avallante Omicron, que tiene un ritmo de propagación mucho más ágil, mucho más rápido y contagia a un mayor número de personas. Por eso es importante que sigamos manteniendo las medidas preventivas, el uso del cubrebocas es muy importante, y también que sigamos haciendo un trabajo de vacunación para vacunar a las personas que no se han vacunado todavía y para reforzar la vacuna a quienes ya se han vacunado. Y en ese sentido, quiero compartirles que hemos aplicado ya en el Estado de México casi 22 millones de vacunas. Es el estado que más vacunas ha aplicado de todo el país, son casi 22 millones de vacunas que se han aplicado. Esto nos ha permitido que casi el 88 por ciento, es decir, casi nueve de cada diez personas que están en edad de vacunarse, se hayan vacunado en el Estado de México. Esto es muy por encima de la media nacional. Y esto nos da muchísimo gusto porque habla de una gran responsabilidad de las familias que han ido, han acudido a vacunarse y también habla de un gran trabajo del personal del sector salud y de todos los que forman parte de este esfuerzo, porque es un gran equipo el que forma parte de este esfuerzo de vacunación para que tengamos a la mayoría de las familias vacunadas. Ya terminamos con la vacunación del refuerzo de los mayores de 60 años, ya tienen su tercera dosis aplicada. Quienes no lo tengan, acudan al centro de salud, al centro de vacunación para poder aplicársela, pero ya hemos concluido con todos los que han deseado aplicarse el refuerzo, ya lo hemos concluido. También estamos iniciando el día de mañana con el refuerzo en la vacunación de mayores de 15 años, que ya se habían aplicado su primera dosis de vacuna y que ahora estamos en la aplicación de la segunda dosis de vacuna de mayores de 15 años. Esto es algo importante para que los niños jóvenes ya también continúen con este programa. Un tercer tema muy importante es con el regreso a clases, con las clases presenciales, que ahorita quiero hablar un poco de eso. Es muy importante que tengamos primero en buen estado vacunados y protegidos a nuestras maestras y maestros. Y es algo que han estado ellos solicitando desde el año pasado, lo hemos comentado con ellos porque además hicimos el compromiso con ellos de estar buscando que se diera este refuerzo de vacunación, en especial para el personal del sector educativo, porque el sector salud ya lo está haciendo, inclusive quienes forman parte de este centro de salud hoy estarán siendo vacunados ya con su dosis de refuerzo en el municipio de Atlacomulco. Ya el personal de salud ya va aplicándose su refuerzo de vacunación. Ahora iniciamos a partir del próximo lunes, estaremos iniciando ya con el refuerzo de la vacunación para todo el personal docente del Estado de México. Esto nos permite cuidar, proteger a las maestras, a los maestros que están ya en las clases presenciales con los alumnos y que nos van a ayudar también a que cada vez sean más los alumnos que vayan regresando a las clases presenciales. Ahora con el inicio de año hemos planteado que este reinicio de clases sea cada vez más dinámico. Requerimos, pues sí, con las medidas preventivas, con el cuidado necesario, pero que los niños, los jóvenes ya estén en las escuelas, ya estén en las aulas. Y es importante que ya con este regreso a clases podamos impulsar que la mayoría de las familias regresen ya a las clases presenciales por el bien de los niños, por el bien de los jóvenes y por el bien de las mamás y los papás que también ya quieren que sus hijos estén en las clases presenciales. Las maestras y maestros también, porque es doble carga de trabajo para ellos estar teniendo las clases a distancia o unos días y unos días. Por eso es importante que también ya retomemos las clases presenciales. Y esto lo vamos a seguir haciendo con las medidas preventivas. Recuerden que en el Estado de México, desde que regresamos a las clases presenciales, que esto fue a principio de este ciclo escolar, los talleres ya fueron desde el año pasado, pero ya la mayoría de todos los niveles educativos fue a principio del ciclo escolar, en el mes de finales de agosto, principios de septiembre. Y que ahí establecimos, además de un protocolo de seguridad, establecimos dos comités muy importantes dentro de cada una de las escuelas, el Comité de Salud y el Comité de Protección Civil, para que nos ayudaran a revisar, primero, las condiciones de la infraestructura de las escuelas, que estén en buenas condiciones, las aulas, que estén bien los salones, que estén en buenas condiciones las escuelas. Y segundo, el Comité de Salud para estar atendiendo, estar monitoreando, estar revisando las medidas preventivas que se llevan a cabo en las escuelas. Esto nos ha permitido que el regreso a clases que se dio desde septiembre ha sido un regreso bastante ordenado, un regreso muy responsable, pero también con mucho cuidado. La realidad es que el número de casos que se han tenido en las escuelas es muy bajo, es muy bajo comparado al número tan grande que tenemos de alumnos y de matrícula educativa en el Estado de México. Pero esto ha sido gracias a la responsabilidad de las familias, gracias al buen trabajo de las maestras y maestros y a esta estrategia de regreso seguro a clases que se ha implementado en el Estado de México. Ahora, para seguir y para continuar con este esfuerzo, vamos a la vacunación, al refuerzo de los adultos mayores, perdón, al refuerzo de los maestras y maestros y estaremos anunciando también próximamente cómo vamos a ir avanzando ya para que el rango de edad ya empiece a bajar otra vez y podamos vacunar ya a los menores de 15 años también. Ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Ha sido un esfuerzo muy grande. Agradezco, reconozco el apoyo del Gobierno de México porque ha sido un trabajo en conjunto, de los ayuntamientos porque en todas las jornadas de vacunación nos ayudan los ayuntamientos para hacer este esfuerzo y en especial de las vacunadoras del sector salud que nos han estado ayudando con una gran carga de trabajo, pero nos han estado apoyando muchísimo para avanzar en estas jornadas de vacunación que nos da muchísimo gusto. Ahora que estamos en este inicio de año y que hay mucha inquietud en lo que está pasando en la parte de COVID, sobre todo por esta nueva variante, hay que reconocer, uno, que sí, si es contagiosa, es muy contagiosa. Dos, que es importante estar vacunados para prevenir si es que llegar a darles, poder tener menores síntomas, estar más cuidados si es que llegar a darles. Y tercero, que sigamos cuidando las medidas preventivas. Guardando las medidas preventivas podemos protegernos, podemos proteger a nuestras familias y eso nos va a permitir seguir avanzando y seguir continuando con las actividades de manera ordinaria, de manera normal, cuidándonos, pero de manera normal. Esto no debe hacer que frenemos actividades, que cerremos, que suspendamos, nada de eso. Debemos de continuar con las actividades siendo cuidadosos, siendo responsables. Y al mismo tiempo, les comparto que así como ha habido incremento en el número de contagios, prácticamente en la hospitalización no tenemos casi incrementos en el número de hospitalizaciones por COVID en el Estado de México. Esto es una buena noticia. Es decir, si hay contagios, hay que cuidarse. Gracias a la vacunación, estos contagios no han tenido en la mayoría de los casos repercusiones graves, han sido o han podido ser atendidos en sus hogares con medicamento, con prevención, y no han requerido ser hospitalizados. Eso es algo muy bueno que nos permite seguir en esta dinámica. Nos da mucho gusto que la ocupación hospitalaria sea una ocupación hospitalaria que no ha crecido, no ha tenido un incremento importante en la ocupación hospitalaria, pero sí el ritmo de contagio. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando, hay que vacunarse y hay que continuar. Hay que continuar con nuestras actividades, con la dinámica y con también el regreso a clases, que ya es a partir del día de mañana. Mañana, ¿no? Bueno, es que hay unos… A partir de esta semana y la semana que entra, ya el regreso presencial. Y luego iremos avisando más adelante, porque tenemos un programa para ya regresar de manera permanente a las clases, sobre todo primero en educación media superior y superior, ya constante, es decir, ya todos los días, no unos días y unos días, sino ya todos los días de manera presencial, para que eso nos permita ya nuevamente regresar a la dinámica normal de las clases, para que sean ya de manera diaria. Lo estaremos dando a conocer, estamos haciendo este trabajo con todo el personal del sector educativo, pero primero vamos a vacunar a las maestras y maestros, eso nos va a ayudar mucho a que estén cuidadas, que estén cuidados, y a partir de ahí damos este siguiente paso que es importante. Y luego ya seguimos con también la educación presencial para educación básica, para todos los niveles educativos. Pero esto vamos a hacerlo primero aplicando la vacuna a los docentes y a partir de ahí les estaremos comentando cómo vamos reforzando este trabajo para regresar lo más posible a la normalidad. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en El Oro y pues ahora que estamos todavía en esta primera semana del año desearles un muy feliz año 2022 para todas ustedes, para todos ustedes y para sus familias, desearles lo mejor, sobre todo mucha salud, mucha salud para todas y todos ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Aplausos.